Hace cuatro años desde que se conocía el sufragio de las mujeres, para que los hombres que se despejaron en México pudieran aplaudir el primer recorrido de la Iglesia. Y llegaron desde este momento de la Iglesia, con la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Después de los niños, se inició el conocimiento de la Iglesia de la Iglesia. A partir de entonces, ha continuado el lucho de las mujeres por sus derechos a participar en una decisión en detalle. Agradecemos que se encuentre y remita a sus amigos en el día de hoy en este importante evento, en el que presenciaremos la toda la Iglesia de la Iglesia de las mujeres y hijas en Bolívar. Permítanme presentar a quien nos acompaña ayer hoy en este presidio, con una importante presencia femenina. A la Iglesia de la Federal, Monserrat Marta Serrante. Mi bienvenida, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El profesor Carmelo González, presidente de la Comunidad de la Iglesia. Economía de la Iglesia de la Iglesia. La minute ofuda Arist hunter Rodríguez, presidente de la Iglesia de la Iglesia, se olvida una gloria a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los magas. . La médica de esteajiga porque hagan nada de presitiés a mi quadrilleros. En la presentación de la Presidenta Municipal del Comité de Nostra Zucana, Número Ramón Sánchez, Secretario del Ayuntamiento. En la presentación de la Presidenta Municipal del Comité de Nostra Zucana 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 Zucana. Nuestra líder, García López Obrador, Secretaria General de la UGT. Nuestra líder, García Zucana 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 Hemos reto a todas las mujeres, jóvenes y hombres preocupados todos por la causa y la ayuda de las mujeres. A continuación, estaremos uniendo a la creencia de nuestro presidente y germán, la sanidad de Uribe. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos ustedes. Es verdad, un honor estén aquí con un encuentro tan importante como es el objetivo nacional de las mujeres y hijas. El primer paso será para todos los asistentes, por lo agradecerte, es el que te dejó. Aplausos Agradecemos la presencia de nuestro presidente, demostrar que en diferentes estamentos, sobre todo en la campaña, aquí es como nosotros, por otro, más a más, fortaleciéndonos en todas las actividades. Así que, bienvenida a la cosa, y una cosa muy fuerte para ellos. Aplausos Agradecemos la presencia de nuestro presidente, al maestro de maestros. Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos A 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a mi organización sigamos adelante porque nuestro futuro y el futuro de todas las mujeres de Colina es ahora que nos lanzamos ¡Feliz a los PRI! ¡Feliz a los PRI! ¡Feliz a los PRI! ¡Feliz a los PRI! Agradecemos la presencia también de nuestros dirigentes asistentes a la NAC y a la NAC y a la NAC y a la NAC ¡Feliz a los PRI! ¡Feliz a los PRI! Este proyecto se vuelve algo más importante y significativo ya queremos más entregar reconciliamos a las mujeres felizas de los 10 municipios que han destacado con su constancia de la ciudad peligro y partidista y con su participación en el desarrollo político y la igualdad de condiciones en el edificio de las mujeres de las colonias y comunidades del departamento así como su notable labor dentro del organismo de mujeres felizas vamos a iniciar dando un reconocimiento especial a quien fuera nuestra dirigente estatal de OPRI y que recibirán sus familiares este reconocimiento a nombre de la maestra Rosalina con instintos nuestra querida Marisa Rosalina ¡Gracias! 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 Por el municipio de San Sanito reconocemos a María Concepción Sanoruel Algaraz Gracias. 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 Por el municipio de Cochina, Oralía Gutierrez Ayurada. Gracias. 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 En el municipio de Ciabaldana, reconocemos a George Baxter Contalas. Gracias. 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 Pepe, Pepe, Pepe. Por el municipio de Comarco, Rehacemos a Lucía Medellín Teodosco. Gracias. 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 a mi hija y a mi hija y a mi hija, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A las mujeres que como un charco de justicia, hoy han sido un jefe de justicia, a todos y a todos ustedes, que hoy nos acompañan, a los clientes de comunicación, amigas, amigas y amigas todos. Esta hora se me dio a la primera de honor a ser de la voz, a la parte de quienes, en el día de hoy, en este significativo evento, fui reconocidas por nuestro trabajo familiar, por su, por nuestra libertad institucional, pero sobre todo, por nuestra entreta y pasión del partido revolucionario institucional y nuestro organismo nacional de mujeres cristianas. Pero esta, no solo es la voz de quienes, en el día de hoy, hacemos algo de presencia. Quiero, si me lo permiten, expresar que es también el sentir en miles de mujeres que desde su centro de trabajo, desde sus hogares y desde sus organizaciones, exigen una ley de justicia social en el ritmo de decreto de tratarte, el día con día, luchamos por la salud, la educación y el bienestar de los chicos y de sus familias. Desde el tiempo completo para una mujer, cada vez en la educación de sus hijos, en el marco de este evento, quiero compartir con todas y todos ustedes un pensamiento. Lo siento. Las mujeres son libres en todas partes, desde una dirección general en una empresa, hasta el alma de casa, que fría a sus hijos y es cabeza de familia en nuestro país. Nuestro país puede consumir por mujeres fuertes, seguiré conformiéndonos y desafiando este ritmo. El poder de ser un tipo de gestatorio de excepción. El poder interpersonal y institucional y el objetivo de la salud es a los hombres y mujeres que todos conscientes de nuestra capacidad y para entender que hoy, más que nunca, la unidad corruptista es la única fortaleza de humildad a las mujeres. se comienzan. Hoy, asumió la licencia de nuestra compañera, la licenciada Laura Patricia Montes, una joven talentosa que conoce y sabe que es lo que los turistas de Colina queremos para nuestro partido, que tienen mucho que hacer y en real a las mujeres a través de los turistas de Colina. Pidemos nuestra confianza y el amor por sororo para que desarrolle su potencial de bien que le caracteriza. Hacemos seguido con ella, con el bien de nuestra organización. Los niños en el coraje, en la religión, están a través de esquinas y vale la pena reflexionar sobre cómo nos ha impactado como polineses el cambio de gobierno federal en Colina, nunca hemos vivido una situación de inseguridad de violencia como la que estamos pareciendo. El gobierno federal, a punto de concluir, no ha construido ninguna sola obra que no ha sido así. Su bandera de corrupción ahora ha superado. Y es que, y eso es peor, y han sido peores que lo que siempre dedicaron compañeras y compañeros. El tiempo de la organización para poder combatir con argumentos y poder tomar a nuestra militancia en sociedad general. Lo desastroso del gobierno que representa la llamada Joao de la educación. Un gobierno de organización. Un gobierno de la ley y la construcción y la constitución a cuesta de ese ser. Decoremos que la educación total es un hombre, es decir, la representación de mujeres y nuestro papel dentro de los procesos políticos ha sido determinante para disconocir el tema de una representación y representaria en la política. Así como la necesidad de establecer los mecanismos de mucha dicha representación. Quiero aparecer la presencia de todos los trabajos de interés. Empezamos a reflexionar sobre el país que queremos para los sitios. En México les vamos a ayudar a ellos. Que este evento sea el mismo de muchos más, donde nos vamos a encontrar, con un propósito firme y seduzo, de salvada a Bolivia y a México. Que viva el fin, que viva el hombre. Gracias. Agradezco a las palabras que nos presenta a la representación de la representación de todas las reconocidas de hoy. Y en su presentación, entonces, en el estaje de la Secretaría Nacional de Organismo de Mujeres y istas, la directora federal, Montserrat Aguas de Gatos. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Yo creo que los turistas y las turistas seguimos siendo sumamente productulares y productulares. Es parte de nuestra proporción. Así que ustedes ya van a hacer política. Pero yo quiero hoy hacerles una reflexión desde el punto de vista tradicional de la y quiero felicitar a Nodo y quiero felicitar a la Secretaría General por esta gran gran idea de reconocer a los padres de mujeres y istas. Les quiero compartir que yo me sí, con una abuela, que fue como mi madre, que era bien prisa. Incluso, mi abuela fue la primera de sus semanas en el estudio de estudiar, porque a mis abuelas le tocaba ayudar en casas por el técnico de ingleses. Y mi abuela pudo estudiar, porque estudió en un taller de tarjeta de generografía, no sé, que tenía un día en ingeniero. Y después fue la maestra de esa plaza de tarjeta de generografía y después fue la directora de la academia del PRIM, de Darby. Entonces, les digo eso porque yo no sé algo. Y veo que el PRIM es mucho más que todo eso que se ha venido diciendo en los últimos años. El PRI es histórico, el PRI es fundamental, no solamente de la construcción de un país, y de la información de las instituciones, sino de lo que muchos de nosotras y nosotros llevamos a ver. Lo que hoy es mi abuela el partido del año pasado, pero tuvo la satisfacción de irse con la tranquilidad, de que hoy quienes seguimos militar del PRI, somos las y lo mejor. Y reconozco a a todos ustedes, porque la veía que yo tenía emocionantes que gritaban arriba y yo crecí en ese ambiente y recordaba que cuando nosotros no salieron bien como no salieron en el 18 y en otras ocasiones, mi abuela siempre le decía, hay que levantar la voz por los que no tienen voz, hay que trabajar por los que necesitan de nosotros y hay que hacer que la voz que hacemos fue de todos los días para que así como yo, le dieran a las generaciones una mejor calidad de vida, los turistas de ahora le den a las siguientes generaciones una mejor calidad de vida. Y esa es la chamba que tenemos nosotras y que tenemos su objetivo. Yo quiero decirles a todas que me siento muy orgullosa de estar en Polínio, porque además Polínio es historia, lo decimos siempre por donde hay que ser la voz, y me me siento muy orgullosa de venir, yo creo que en el tiempo perfecto que tenemos que venir a la hora de empezar de la hora, porque ya habíamos estado, que si me viene, si no va a venir, que no sé que ya no, donde voy a ir a colgar, y dije bueno, si hay un hombre que me puede poner en mi lugar, pues nada más estar por el otro, porque lo veremos bien, que conozco por ahí. Pero quiero decirles que siempre que yo vengo aquí, me recuerdo de muchas cosas, me recuerdo que fuimos nosotras las que venimos en San Cueto, para que otras mujeres de estos partidos se den una oportunidad, y que bueno que hay más gobernadoras, que malo que no sea capaz, que bueno que haya más mujeres en la Cámara de Diputados, que malo que no tengan el valor para defender a los mexicanos, que bueno, y celebro, que quien solo gobierna, traiga como una descontrolada la pobreza de una mujer, que malo que sea una sinisa, que no va a tener la capacidad de identificar la participación política de las mujeres en ese país. Y una saludable, la gente que va a buscar a las mujeres que saben que lograr, a las que saben dar resultados, a las que saben hacer las cosas bien, a las que saben dar la voz, miren, ahora se llaman la boca a la parte de la humanidad, y toda la humanidad es un serio, pues hubo un montón de mujeres fristas, que ha habido presidente de la república fristas, y ya sabemos cómo la república francesa, pues lo hacían de todos, y pagaban puertas, y callaban, y pedían, porque la paridad era la institución. ¿Ustedes sabían que eso hubiera salido el valor de esta palabra? Claro que no. Eso lo hizo el RIC, por eso estoy cerca que el RIC va a regresar a través de las mujeres, hacer las cosas bien, por Bolívar y por México. Aquí se va a salir un poquito, con él. Aquí yo vine con él y hacer campaña, y muchos y muchos de ustedes han llegado a mí. Hoy le agradezco a los invitados, diputados que se han ido con sus brazos para apoyarnos, pero ven, saludos, no, 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 no se salga, porque yo siempre les digo que este no es un tema de una lucha de hierro, es un tema de cómo los hombres y mujeres levantando a partir de hoy. Y les agradezco que se den el tiempo para estar con nosotros y las mujeres. Nosotros hablamos de sobredad entre nosotros, pero cuando un hombre es sobredad entre nosotros, pero cuando un hombre es sobredad entre nosotros, tiene realizadas todas las victorias. Las mujeres tenemos el ojo, las mujeres hacemos gestión en las colonias, las mujeres somos las que llevamos a cuesta la defensa, el que se den el ojo. Y no lo importa. ¿Sabes por qué? Porque nuestro género es bien. Nosotras, podemos, podemos, podemos ayudar a morir, levantarnos, jugarnos, ¿o qué? Y volver a ganar elecciones. Pero no tenemos asesores, no tenemos asesores. Yo se le doy bien. A mí me tocó llegar a trabajar con él. Luego me tocó trabajar con él. Luego me tocó trabajar con él. Yo quiero decirle a su hija, nos agradecer, muchas gracias por el tiempo. La dije ahí conmigo, pero lo digo, lo único cuento que necesitas ser tu mamá. Porque tu mamá, como todas las que hicieron, era una mujer por su bien y que la recibieron los jóvenes también. Todas, todas, todas. Le restaron bien por su familia, por estar en el trabajo de tu familia, por estar buscando en las condiciones de vida. Muchas de ustedes, incluso tú, estuviste como yo, y yo le dije en muchos eventos de partido, pero no hay un mundo de grande ahí, pero ahí no hay ningún miedo. Y yo dije, qué padre, qué bueno. Eso es algo que les sorbó. Y yo le agradezco que la verdad tu mamá fue un gran amigo, un gran amigo, un gran amigo, se fue a ir para ganar un mamá, un gran amigo. O sea, la verdad es que es un poco para mí, porque no nada más iba a ir, siempre iba a ir por todas las condiciones. Así que gracias. Yo quiero decirle a ayer, 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 ayer. Y aquí, aquí tenemos Sevilla, la granada de esta ley. Una mujer de trabajo, una mujer que sabe hacer las cosas. Y le dijeran en este partido que ahorita está de nuevo, tener mujeres de este tamaño y de esa capacidad política. Tener diputadas del país, tener dirigentes, secretarias del ayuntamiento como mujeres, nadie quisiera, no las tienen. Por eso luego, se aprovecha de que aquí en el día sabemos que va a ser las mujeres, que tenemos grandes extremos como las que ya hemos estado, como de la Berencia y Paredes, que tenemos gran ciudadano del partido. Y hoy vamos a poner que se ha dedicado a impulsar esta voz a favor de las mujeres. ¿Hemos tenido muchas mujeres candidatas? Sí. Pero tenemos que aprender que no nada más se trata de esas candidatas. Tenemos que ayudar a la sacerdana. Tenemos que ayudar a la sacerdana. Tenemos que ayudar a la sacerdana. Y cuando la abuela entra a la sacerdana, nosotras estaremos preparados para poder hacerlo con nosotros. Yo creo que es muy bien que haya venido el presidente del municipio de aquí y a todas y a todos ustedes. Y cerraríamos mi profesión con una reflexión. Siempre decimos que este es el tiempo de las mujeres. No se han oídos como los reyes. Así se termina las mujeres. Insisto, una vez más. Y lo digo aquí en Bolívar, por el permiso del principio, por el permiso de todas y a todos ustedes. Sí es el tiempo de los reyes. Pero no es el tiempo de los reyes. Es el tiempo de las mujeres valientes, de las mujeres esforzadas, que tengan la capacidad y la madurez de entender que no se trata de agradar, ni al mercado, ni al sistema, ni a que no se puso las posiciones de necesidad. Se trata que en lo que se, cuando llegue al poder, pueda tomar decisiones para que le cambie la vida a otras mujeres. Sino de que sirve, porque no se va a buscar también como la realidad, de que sirve que hoy tengamos más mujeres en los gobiernos, sin admitir que no cambia la calidad de vida de las mujeres de sus estados o de sus municipios. Aquí tenemos un grave ejemplo de la historia del gobierno de los estados. Pero yo estoy seguro que la propuesta es el mismo. Aquí no hay improvisación. Aquí no vamos inventando para saber si podemos o sabemos hacer las cosas. Y sabemos cómo hacer las cosas. Le hemos dado resultados a la gente. Asumimos la responsabilidad que está en la parte de nosotros que está en la parte de otros y por la cual también, cuando sean, a todos parecidos, nos han puesto una estima. Pero ya también, cuando las circunstancias estén enfrente, tenemos que salir adelante. Si en 24 estamos unidas, vamos a ganar más posiciones en la Cámara de Diputados. Vamos a tener más presidentes municipales, más diputadas locales. ¿Y eso qué significa? Que cuando les cierran hacer un año del proyecto con sus mujeres, ahí vamos a estar listas para hacer lo que nos toca y para volver a identificar la participación de las mujeres. Yo les agradezco que en esta fecha, tan importante para mí, tan significativo, tan justo en este mes, que pueda vivir esto con ustedes. Porque eso me hace recordar cuál es el día, pero también me hace recordar cuál es el destino, el mismo destino que tienen todos ustedes. acercar el libro y acercar el libro. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 que nos ayudará a nosotras, que nos ayudará a nosotras, que nos ayudará a nosotras. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.